¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Queridos hermanos, hoy vengo un miércoles nuevamente de este mes de junio a traerles la lectura del Evangelio del día y una pequeña reflexión. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad le digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos querrá decir el Señor con este Evangelio, con esta lectura? La frase que más resalta es que Él no vino a suprimir la ley o los profetas, dice, ¿no? Que Él vino a traer lo definitivo, dice, según la lectura que yo les leí, según la lectura que compartió don Serpita, dice que vino a dar plenitud, ¿no? Son dos palabras muy fuertes, traer lo definitivo y agregar plenitud. ¿Cuál es el contexto de esta lectura? Jesús estaba proclamando, como siempre. Él estaba con sus discípulos en un monte y la gente se empezó a acercar a Él. Gente, como dice acá, de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y Él empezó a proclamar. ¿Qué querrá decirnos, no, el Señor con que Él no vino a suprimir la ley o los profetas? Ahí nos está hablando de lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tenía todas esas profecías donde decía que iba a venir un Salvador, ¿no es cierto? Un Salvador, en todos estos profetas que pasaron, nos cuentan en sus libros, en la Biblia, que iba a venir un Salvador y que era Dios el Señor. Ahora, gracias a la lectura del libro del Éxodo, en el capítulo 20, aquí dice, Entonces Dios dijo todas estas palabras. ¿A quién? A Moisés. Yo soy Shabé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te darás estatua ni imagen alguna de la que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni le sirvas porque yo, Shabé, tu Dios, soy un Dios celoso. Y ahí empieza él a describir todos los mandamientos, diez mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, no matarás, respetar al padre y a la madre, no cometerás adulterio. Él aquí ya nos dejó en sus mandamientos cuáles eran los que teníamos que cumplir y qué no debíamos hacer. Ahora, antes de que él empiece a decirle a toda esta gente sobre que no vino él a suprimir esta ley o las leyes del Antiguo Testamento, sino que a darle plenitud y a darle lo definitivo, él qué estaba haciendo. Él estaba reunido con toda esta gente y les empezó a decir, felices los que tienen el espíritu del pobre porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Son las bienaventuranzas. Él empezó a decirles las bienaventuranzas. Porque acá dice, alegrense ni muéstrense en contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Él vino a darle plenitud a esa palabra del Antiguo Testamento. Felices los que, felices los que hagan esto. A dar plenitud y a dar lo definitivo. ¿Y cómo podemos decir nosotros que él nos dio lo definitivo? Con su ejemplo. Porque él en el Antiguo Testamento, como decían los profetas, iba a venir un salvador. Iba a venir el rey de reyes. Y vino, se hizo hombre, por amor, porque vino a salvarnos del pecado. Vino a entregarse, a ser azotado, a morir en la cruz y a resucitar para demostrarnos que él nos ama con todo el corazón. Ahí está la plenitud de su amor. Ahí está la plenitud de sus leyes. Ahí está la plenitud de su palabra. Y acá está todo lo que él nos enseña. Todo tiene que ver con todo. Jesús nos está diciendo que la palabra que está aquí es nuestra guía para nuestra vida. La guía para estar cerca de él. ¿Y cómo termina esta lectura? Como dice él ahí. Por lo tanto, el que ignore al último de esos mandamientos y señale a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño del reino de los cielos. Y nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar al lado de él. Porque nosotros queremos ser sus hijos. Queremos estar para el Señor y con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Él nos lo está diciendo. Lean las aventuranzas desde el 1 hasta el versículo 12. En el mismo capítulo de San Mateo. Ahí nos está diciendo el Señor, felices los que. Y qué hermoso que seamos felices si entreguemos tanto amor a nuestro prójimo. Que entreguemos amor al que está al lado nuestro. Así como él nos entregó amor. Entonces, el cimbronazo, ¿cuál será? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué nos estamos haciendo? Porque el Señor me está hablando de que debo cumplir sus mandamientos. Debo enseñar sus mandamientos. Así que, leamos, leamos los mandamientos, los recordemos a los mandamientos. Leamos las bienaventuranzas, felices lo que amemos. Eso nos está diciendo el Señor. Nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!